Acompáñala con el micrófono también, para que se escuche nuestra invitada. Ah, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Silao punto TV. Muchas gracias, muy amables, gracias por la invitación, gracias a Luis, gracias a ustedes, conductores. Nos dijeron va a venir una personalidad de altura, pero no imaginábamos cuánto. Uno se setenta y dos. Oye, pues estás de mi estatura. Bueno, traes tacones. Trae taconcitos, sí. Entonces sí, está alta, imagínate. ¿Tú cuánto mides? Uno setenta y ocho y apenas, así como que. Sí, ¿ah? Hay más o menos. Bueno, tenemos la inquietud. ¿Cómo surge o cómo descubres que tienes este talento para cantar? Híjole, es un camino muy chistoso, muy largo. Yo creo que, bueno, desde chiquita yo decía, desde pequeña yo decía, yo voy a ser cantante cuando sea grande. Estamos hablando de cuando tenía cinco o seis años, ¿sí? Yo veía los artistas en televisión y yo decía, yo quiero hacer eso. Pasa el tiempo y yo no creía que podía cantar, como que los sueños se van olvidando cuando somos, bueno, mientras estamos creciendo. Finalmente, cuando llego a la secundaria, pues nos obligan prácticamente a pasar por el coro de la escuela y soy elegida entre las voces. Entonces yo dije, ah, pues canto, ¿no? Pues voy a cantar en el coro. Y fue muy chistoso también porque después de ahí hubo una selección, en esa selección iban a tomar a los solistas del coro, yo no tenía ni idea de qué cantaba, como ya lo mencioné, y entro como solista, entonces me van poniendo una canción tras otra y tras otra, y me doy cuenta de que, pues sí se me da como que un poco fácil, ajá, y entonces tampoco era así como que, ay, el pánico escénico, un poco, yo creo que como la mayoría, ¿no? Pero me gustaba, como que me llenaba. De ahí fui este, como que metiéndome que a trova, que al pop, sí, varios géneros, exploré de todo, anduve con, pues casi medios músicos, la mitad de los músicos de Silao aquí, allá, yo era muy pequeña, estaba en preparatoria en ese entonces, ahí conocí, pues sí, a varios músicos que ahora son grandes amigos, saludo a Choy Tobar, que ahora estoy cantando con él también en fiestas, qué vueltas da la vida, y después de eso terminó la preparatoria y ahora qué, no, ni idea de que quería estudiar música, como que era un sueño guajiro, entonces se me presenta la oportunidad y dije, bueno, ¿por qué no? Y por supuesto que siempre está así como que los papás así de, ay, no, como que eso para qué, ¿no? Y este, pues no, aún así lo aceptaron, me apoyaron, gracias, saludos a mis papás que seguramente me están viendo. Claro, esperamos que sea un saludote para para los papás de nuestra amiga Laura. Y a partir de ahí comenzó, pues la aventura, porque entró a la escuela de música en la Universidad de Guanajuato, así como a tientas, porque no sabía bien de qué se trataba, y me voy enamorando del belcanto, me voy enamorando de la música clásica, y me doy cuenta también de que es así como que, pues más complejo, y yo soy así como que de muchos retos, ¿no? Y entonces así de, ah, no, pues entonces está difícil, pues entonces le seguimos. Exactamente, y fue así como, pues sí, fue surgiendo la carrera, y durante la carrera también estuve, que es larguísima por cierto, estuve en varios proyectos, fui seleccionada también para participar en la primera ópera de Ópera Guanajuato, fue mi primera experiencia con orquesta, y también fue maravilloso, y dije, no, pues de aquí soy, y fue así como comenzó, y se fue desarrollando. Guau, guau, y doblemente guau, talento puro silahuense, con trayectoria desde que estabas pequeña prácticamente, ha conocido pues a varios artistas de Silau, Guanajuato, estuve en la Universidad de Guanajuato, una de las cunas, pues de estudios más grandes de aquí de México. Más importante y más representativas de nuestro estado. Sí, Fato, nos da mucho gusto que tengamos este talento aquí en Silau, Guanajuato, y claro que sí, llevándola todo el, pues el estado, y por qué no, el mismo continente, nos vende todos los lugares. Ojalá que algún día se te dé que te vayas lejos de aquí de México. Ojalá. Este, y pues te deseamos lo mejor. Así que también un poco, Laura, ¿cuáles han sido sus experiencias? Ahorita que estamos en familia, siéntanse como en casa, fíjense los zapatos, siéntanse cómodos, claro que sí. Fato. A ver, Laura, ¿cuál ha sido como que así tu experiencia más loca que has vivido ahora, de entera etapa de cantante? Musicalmente, híjole, es que ha habido, bueno, por ejemplo, el hecho de que graves acompañamientos y mandes cosas cambiadas, que se te salga un gallo, por supuesto. Sí, aún así cuando me dicen, la maestra, no, cállense, porque aún se me salen los gallos, a todo mundo se le salen los gallos, sí, así que es de humanos equivocarse. Pues son muchas experiencias, yo creo que el hecho de estar preparándose profesionalmente para alguna puesta en escena, me acuerdo que alguna vez cantamos en San Miguel de Allende, también con Ópera Guanajuato, y resulta que entraba en escena, yo tenía un papel de querubino, un niño, y entonces llevaba unos zapatos parecidos a un niño. Y entonces en el cambiadero de personajes, me tocaba otra vez entrar con mis mismos zapatos, pero con otro vestuario, y resulta que no aparecieron mis zapatos. Entonces, ¿qué hice? Pues era así como que tierrita en el escenario, era al aire libre, y pues un hombre me prestó sus zapatos, entonces tuve que salir así como que chancleando, y así de, ay, con la pena, ¿no? Cosas así, muy locas, muy divertidas, pero pues sí se disfrutaba en el momento. ¿Cuál fue el primer tema que interpretaste? El primer tema que interpreté, hay una canción italiana también, que se llama La chate mi morire, es de una ópera, y es siempre me he inclinado como por el drama, y esa canción era así, como déjenme morir, era una canción muy pequeñita, pero sí, como que me marcó porque fue precisamente la primera canción, y así como que, ay, pues a mí sí me gusta así como que hacerle de la sufrida, ¿no? Y es lo que, como que por lo que más me inclino musicalmente, sí. Bueno, ¿qué tal y nos haces una escena de drama? A ver, a ver, aquí ya tuvo su primera experiencia actoral, a ver, también aquí con Laura, que también ha estado en esos menesteres. Venga de ahí. Tiene uno que hacerle tripas corazón y darle a todo lo que... Que yo supongo que lloraste, ¿verdad? Sí, sí, pues era llegarle con sentimiento y hacer como que tu propio mundito sufrido, ¿no? Venga ese sentimiento, listos muchachos, preparen con llanto. Lasatemi morir 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 ¿Alguna de lasatemi morir Lasatemi morir Lasatemi morir Lasatemi morir elijo pinte si eres pianista esperas que el hijo este toque piano y me ha tocado con muchísimos compañeros amigos pero yo creo que estoy muy consciente de que si quieren hacerlo pues van a tener todo mi apoyo sea lo que sea y si veo que a las tres les gusta cantar y hablo de las tres porque tengo una bebé de ocho meses que balbucea como cantando de hecho hay un chiste en el que algunos amigos dicen tus hijas nacen llorando exactamente todo es música si escuchan música por supuesto si cantan pero no sé si se vayan a dedicar realmente a esto eres la única que se dedica a la música de tu familia en mi familia tengo dos hermanos que tocan en rondalla uno de ellos es muy buen cantante es muy buen músico creo que durante que estuve en la carrera presumo saúl saludos a saúl este me sobrepasa en el oído me sobrepasa yo creo que hasta en la voz tiene una voz esota y yo digo sí es nato sí de hecho lo tuvimos programas anteriores con sabor latino estuvo tocando ahí el amigo saúl donde todos mágicamente se conoce sí siempre nos echa en cara a majo que yo conozco que a fulanito a menganito pero pues yo te puedo decir que yo conozco a sus hermanos y estoy con ellos también en la ronda claro todos solteros y donde podemos seguir la hora tienes redes sociales próximas presentaciones en facebook estoy como laura quirós o peque laura tengo ambos ambos facebook y pues ahorita no está en puerta ningún proyecto apenas voy a una audición así que espero que me deseen suerte porque quiero participar claro que sí esperemos que te dé la oportunidad y de parte de silao tv tiene las mejores vibras muchas gracias claro que sí no es por presumir pero todos todos los cantantes talentos bueno que se presentan en silao.tv no me la van a creer pero nos han contado y hemos visto y hemos escuchado de que les salen contrato de que les va muy bien que a partir de aquí más bien como que les damos el empujoncito que les falta en su carrera y pues bueno se elevan realmente se elevan aquí silao.tv es el programa de la suerte para todos los talentos que puedan existir y si no donde te pueden contactar para que les dé sus clases particulares de canto para todas las personas que quieran aprender a cantar me pueden buscar en la casa de la cultura o me pueden marcar al 472-101-2742 o buscarme en redes sociales como laura quiroz en facebook muy bien shudderstock music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!